¡Bien! ¡Bien! Manteniendo en la línea Hay un poquitito más arriba Pero no hay que confiarnos Entonces, porfa Oprimen el botón y suscríbanse Espero su pronto respuesta Y espero que les haya gustado El nuevo logo De la cuarta temporada de Chávez en México Espero que les guste Y me dé su visto bueno Sobre el nuevo logotipo El color O si quieren que les guste el rojo Háganlo saber también en el cajón de mis comentarios Y también en mi página de Facebook ¡Ay! Miren Le voy a responder con mucho cariño Porque lo aprecio mucho Y también me ha contestado Alejandro Zúñiga Miren ¿Qué me pasa con Alejandro? Yo le estaba preguntando a Alejandro Zúñiga Que qué opinaba sobre Fuego Ardiente Y Café con Aroma de Mujer 2021 Porque ustedes saben que en mi video pasó documenté Del por qué Café con Aroma de Mujer Y Esta Se me fue el nombre Ah Fuego Ardiente No ha funcionado Y me estaba comentando Que prefiere mejor Mirada de Mujer Por lo mismo De que alteraron la telenovela Y que no estaba gustando Ustedes Me dirán en el cajón de mis comentarios Cuál Para ustedes es la peor de las dos Si Café con Aroma de Mujer O Fuego Ardiente Yo se los dejo para que ustedes lo puedan ver Y me lo pongan aquí En el cajón de mis comentarios Porque su comentario cuenta y vale muchísimo Se los encargo mucho para que ustedes me pongan ahí Porfa Le mando un saludo también a Alejandro Zúñiga Y al producer Mis suscriptores Adoro Me gusta mucho Alejandro Zúñiga Y con el producer Y Tomás Saludos Alejandro Ay mis suscriptores Miren Ahora si Ya después de esta pequeña introducción Les voy a hacer Esta deleite de pupila En esta segunda parte De Mejores galanes de telenovela Que para mi punto de vista Resulta un deleite para mi Poderles mencionar este Porque en mi décimo lugar Me parece que Este galán de telenovela Lo estamos recordando En la fea más bella En el papel de Fernando Mendiola Y me refiero A Jaime Camil Jaime Camil Por obvias razones Está en este décimo lugar Porque al carecer de personalidad En sus personajes Vaya la redundancia Jaime Camil Independientemente No me lo van a negar O sea si es atractivo Pero así que me digan algo Para que a mi me convenza En un momento determinado Para robarle Algo más allá A Jaime Camil Definitivamente no Porque creo que La calidad en un actor Refleja Mucho a su personalidad Aquí a Jaime Camil Ustedes saben perfectamente Que a mi Mucho mucho No mucho mucho Me cae Pero ustedes Me van a decir En el cajón En mis comentarios Están ustedes de acuerdo En que Jaime Camil Pues esté dentro de los 10 Porque a diferencia De Jaime Camil Oigan mis suscriptores Que deleite Poder para mi Mencionarles en este Noveno lugar A este hombre Que para mi punto de vista Es de los mejores actores Y me refiero A Jorge Aravena Jorge Aravena Está en este Noveno lugar Que independientemente Mis suscriptores Si ustedes les gustan Los galanes maduros Jorge Aravena Es uno de ellos Porque claro Que Jorge Aravena Mis suscriptores Que es No recuerdo Si es peruano O chileno Mis suscriptores Ustedes me lo van a decir Aquí en el cajón De mis comentarios Si no lo dejo Aquí arriba Independientemente Me gusta La personalidad De Jorge Creo que Jorge Aravena Mis suscriptores Es un buen actor Que vale la pena Que porfa Televisa O Azteca Si van a regresar Al mundo A las telenovelas Llamen a Jorge Aravena Mis suscriptores Por favor Ese es Un buen actor Que vale la pena Y también Otro que también Ya tiene rato Después de En quererlo todo Mis suscriptores En este octavo lugar Claro que me van a dar Ustedes la razón Y yo me refiero A Víctor González Víctor González Mis suscriptores Que es Es maravilloso Como actor A mi me gustó Su interpretación En quererlo todo Creo que lo hizo Bastante bien La personalidad De Víctor González De un hombre maduro Me parece que es Es espectacular Aunque yo siento Que hay cosas En Víctor González Que no me gustan Mucho Y es su estilo Muy lineal De actuación Pero su Su estereotipo Mis suscriptores No me lo van a negar Es para suspirar A quien quiera Definitivamente Que ni que Porque claro Que a comparación De Víctor González En este séptimo lugar Mis suscriptores No me van a dejar Mentir Vamos a suspirar Todas Todas Y yo me refiero A Osvaldo Ríos Osvaldo Ríos Mis suscriptores Es que Que pasa Con los señores Maduros Miren Mis suscriptores Ustedes se acuerdan En Abrázame Muy fuerte Al lado de Victoria Rufo Ay Lo santo de mi vida Mis suscriptores Es que Que onda Con Osvaldo Ríos A mi me gustó En Abrázame Muy fuerte Para que se den una idea Quien es El gran Osvaldo Ríos Llamen de Televisa Por favor A Osvaldo Ríos Porque de verdad Está Muy olvidado Porque también Otro que a mi Oigan mis suscriptores Los actores De La Desalmada Son espectaculares Yo me refiero En este sexto lugar A Gonzalo García Vivanco Gonzalo García Vivanco La pareja De Kimberly Doranos De La Desalmada Claro Ustedes saben Perfectamente Que Gonzalo Mis suscriptores Oigan Que maravilla Poderles mencionar A estos galanes De Telenovela Que ustedes saben Perfectamente Que con Kimberly Doranos Oigan mis suscriptores Que Miren Hasta sigo sudando No Cierto no Mis suscriptores Porque claro Que Gonzalo García Vivanco Vale la pena Recordarlo Y lo estamos viendo Actualmente La Desalmada Fíjense Porque a pesar de que Voy a hablar de dos Que no están en el top Muy a mi pesar Voy a hablar de este Actor Y yo me refiero A Pablo Lyle Pablo Lyle Aunque Desan perfectamente Que a mi No me gusta Mucho Me gustaba Como actor Creo que Empezaba a disfrutar Muy bien Su carrera Pero a partir Pero a partir de que Pasó lo de Su incidente Con este señor Que Te saben Perfectamente No voy a andar En detalles Se metió en ese Escándalo Repercuteo gravemente Su carrera Pero es recordado Como actor A mi como actor En lo personal Pablo Lyle Me gustaba mucho Sinceramente Es muy olvidado Y es una pena Y una tristeza Que una carrera Y una trayectoria Se haya perdido Por este incidente Reflexionemos Sobre eso Porque Por un error O por un delito Tan grave Se ha arruinado La carrera Otro que también Igual Aunque no está En el top Mis suscriptores Este galán Mis suscriptoras Miren Yo me acuerdo De este galán Y yo me refiero A Adrián Dimonte Mis suscriptores Suscriptoras Adrián Dimonte Adrián Dimonte Te llamo Y te invoco Para participar En telenovelas Porque Oigan mis suscriptoras Con Adrián Dimonte Oh my god Ay no 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 Mis suscriptoras Se van a quedar De a seis Cuando les diga Quien quedó En primer lugar Se van a Se van a ir para atrás Inclusive yo me voy Para atrás Porque claro Va a ser maravilloso Esto Porque a comparación De mi sexto lugar En este quinto lugar Mis suscriptoras Que ustedes saben Perfectamente Que lo recordamos En el papel De Sebastián Longorian Para volver a amar Y yo me refiero Alfonso Dosal Alfonso Dosal Que yo le mando Un saludo Alfonso Dosal Porque me parece Que es Oigan mis suscriptores Al lado de Telma Madrigalen Para volver a amar Ay Dios mío Que les digo Alfonso Dosal Le mando un saludo Alfonso Porque es muy bueno Mis suscriptoras Que Porque Estos son los galanes Que les digo Que deben de llamarles Que deben de contemplarlos Porque nos estamos quedando Sin galanes En las telenovelas Y también Sin actrices Ese es el problema Con las telenovelas De hoy Porque allá Me estaban comentando Afuera Que ya no hay telenovelas Ya no hay Historias Que nos muevan Ese es un grave problema Mis suscriptores Cierto o no Acábelos de ver En el cajón De mis comentarios Porque creo Que lo que hace especial A la telenovela Son estos galanes Para que también Otro Mis suscriptores En este cuarto lugar Que oh my god Ay Dios mío Por mi vida Esta me van a dar Ustedes la razón Esta me va a dar Algo porque Me voy para atrás Porque me va a dar algo Voy a tomar mucho aire Porque voy a hablarles De mi queridísimo Osvaldo de León Oigan Mis suscriptores Osvaldo de León Que onda con Osvaldo de León Osvaldo Saludos Ya en brazos hermano Te mando un saludo Pero oigan Mis suscriptores Osvaldo de León Oigan Que Que particularidad Tiene Osvaldo de León Cierto o no Mis suscriptores Y luego Dejen de eso A mi me gusta mucho Cuando hace personajes Me encantan Hagan de memoria Ahí en el cajón De mis comentarios Que personaje De Osvaldo de León Les gustó Porque Créanme Que Tienen lo suyo Tienen lo suyo Tienen fe Ay mis Vamos a suspirar Todas Todas Y cada una De ustedes En este tercer lugar Que para mi punto de vista Son para mi De los tres mejores Y que mejor Hablar de él En mi corazón Es tuyo Yo me refiero A Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil Mis suscriptores Que yo le mando Un saludo a Juan Pablo Aola Al lado de Paulina Goto Oigan Mis suscriptores Que química Tan maravillosa Juan Pablo Gil Y Paulina Goto En mi corazón Es tuyo Sin palabras Es que no tengo Palabras Para venirles Este desfile De galanes En las telenovelas Saben Me hubiera gustado Ver diseñando Tu amor A este Juan Pablo Gil Con Galamontes Yo creo que Le hubiera hecho Mucho mejor Y mucho bien A Galamontes Con este Con este Juan Pablo Gil Que con Juan Diego Covarrubis Cierto o no Mis suscriptores Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Porque creo que Oigan Mis suscriptores Miren El alumno Super al maestro En mi segundo lugar Miren Ahí me está Este hablando De diseñando Tu amor Oh my god Mis suscriptores Por favor Este va a ser Un cañonazo Y me refiero A este galán Que es un Un malvado Muy muy bueno Y me refiero A Chris Pascal Chris Pascal Mis suscriptores Al lado de Galamontes No 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 Miren Otra vez Otra vez Pero miren Ya tengo Parecido Mi ventilador Porque no 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 Ay 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 Y en En primer lugar Fíjense Estaba en este En esta posición No sé No sabía Si poner A este Chris Pascal Con este Y yo me refiero A la desalmada Y no estamos viendo La desalmada En este papel Y yo me refiero A Daniel A Daniel Elvitar Daniel Elvitar Está en este Primer lugar Oigan Mis suscriptores Daniel Elvitar Si ustedes recuerdan En el En En quien es quien Bueno El es Daniel Elvitar Nos estamos viendo En la desalmada Espero que haya sido De su agrado Este video Y que se hayan Deleitado Con este taco De ojo Tan maravilloso Mis suscriptores Que es Un regalo Un regalo Con mucho cariño Para todas Ustedes Que las adoro Que las amo Y pues no se pierdan El siguiente video Porque va a estar Buenísimo No se lo vayan A perder Ah Y me fue bien Con la vacuna Mis suscriptores No me dolió Absolutamente nada Estuve muy muy bien De salud Gracias a Dios Ya me aplicaron La primera dosis Estoy un poco Adolorido del brazo Pero Pero se me está pasando Ya no tengo nada Entonces no se preocupen Estoy muy muy bien Me espero la segunda dosis A ver Como me va Bueno Les dejo Todo mi corazón Y mi amor Mis suscriptores No se pierdan El siguiente video Y porfa Suscríbanse Cuídense mucho Y claro que nos vemos En el siguiente video